Pero la iglesia que está en el corazón del pueblo, la verdadera y profunda iglesia cristiana, acompaña a la revolución y acompaña a Chávez, que desde el principio ha asumido su fe como una bandera que le ha permitido superar todas las dificultades, porque ha asumido la fe de este pueblo. Y Dios sí está con Chávez, por eso no podrán derrotarnos. Está con esta revolución, está con la vida y es un ejemplo para el mundo. Ojalá Dios los perdone a ustedes.